Hola y bienvenidos a este video donde les presentaré nuestro top 4, las mejores raquetas de tenis 2021. ¡Comencemos! En cuarto lugar seleccionamos el Bubble Lab 101354 Tennis Rack Spin Pro. Si eres un jugador agresivo, esta raqueta fue diseñada precisamente para ti. De hecho, su función principal es potenciar los efectos. Además, te permite encontrar nuevos ángulos increíbles. Esto desestabiliza a tus oponentes que visitarán a las cuatro esquinas del área del juego. En términos de potencia, este modelo está hecho para permitirte acelerar tu ritmo para un juego más ofensivo. Por lo tanto, podrá empujar a su oponente detrás de la línea de fondo. Además, el Bubble Lab 101354 tiene un aéreo modular, una sección aerodinámica con la integración de parachoques y ojales. Todo presentado en un diseño optimizado. Esto da como resultado un aumento de la velocidad. Además, con su Cortex Pure Feel te ofrecerá una sensación inigualable y un sonido increíble con cada ping pong. Como es habitual en Top Test, si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este video. Tendrá todos los enlaces en los que puede hacer clip a su disposición. En tercer lugar, seleccionamos la raqueta de tenis Hit Radical. El Radical tiene muchos activos que se adaptarán a cualquier perfil del jugador. De hecho, es una raqueta que interviene tanto para el tenis junior como para el tenista profesional. Con un tamiz de 630 centímetros cúbicos y un patrón de encordado de 16 sobre 19, este equipo permite ganar potencia y dinamismo. Todo esto mientras te proporciona una mayor comodidad de juego. Además, incorpora tecnología Song Group Med. Esto le brinda un excelente trabajo de cuerdas, proporcionando un mejor sonido de golpe. El otro elemento que posiciona este modelo entre las mejores raquetas de tenis es su flexibilidad. De hecho, te permite sentir bien la pelota y tocar todas las áreas deseadas. También notamos el diseño atrevido y fresco de este modelo. De hecho, fue diseñado con miras a la máxima modernidad. Por lo tanto, le brinda un agradable impulso de energía para un estilo de juego más exitoso. Sin embargo, este modelo se vende sin cordaje. En segundo lugar, seleccionamos la raqueta de tenis Wilson WRT30480U3. Tenemos aquí una Wilson que te garantiza nuevas sensaciones. Esto es gracias a su flexibilidad control, estabilidad, buena reserva y jugabilidad. Este equipamiento supone una auténtica revolución, que para algunos se posiciona como la mejor raqueta de tenis para el 2021. Tanto en términos de diseño como en términos de manejo, esta marca estadounidense ha dado un golpe. Así logró la apuesta de brindar a los más grandes tenistas como Roger Federer, un placer de juego sin precedentes. Nunca las huelgas habían sido tan estables. Además, con su tecnología Stable Smart y Free Flex, esta raqueta garantiza una flexibilidad óptima al golpear. Esto al mismo tiempo que le proporciona la rigidez suficiente para tener un mejor control y evitar varios giros. Apreciamos de inmediato la ultra flexibilidad del marco de este WRT30480U3, que lleva la comodidad al máximo. Además, el patrón de encordado de 16x19 aquí le da a esta raqueta algo de energía y jugabilidad sin sacrificar su potencia. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pincha en los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar seleccionamos la raqueta de tenis WRT20300U. Después de nuestras pruebas y comparaciones, resultó que la WRT20300U ganó el primer lugar de la mejor raqueta de tenis de nuestro ranking. Este modelo aparece como un soplo de aire fresco que distingue de la competencia. A la hora de servir, nos falta la comodidad, el acceso a los efectos y la potencia de bajo control. Gracias a su peso y su equilibrio en el mango, te beneficiarás de una excelente maniobrabilidad, como una mesa de billar americana. También apreciarás su versatilidad, que ofrece comodidad y control adicional. Así los seguidores de la larga distancia y los cortos en decadencia lineal estarán muy satisfechos. Sin embargo, hay un punto negativo para anotar aquí. Uno tiene la sensación diferente al realizar un descentrado. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este video y hacer clip en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este video te ayudó a tomar tu decisión, dale like. Suscríbete al canal Top Test para estar informado de los próximos videos. Nos vemos, esto fue Top Test, chau chau.